Buenas tardes Buenas tardes y bienvenidos a Apuesta por la Propuesta Liz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Miguel? Pues bien emocionada porque ya un año más de Apuesta por la Propuesta y estoy súper contenta porque vamos a cumplir una apuesta de ensueño El día de hoy, como bien lo dice Liz por segundo año consecutivo regresa este reality que además de divertido de sentimental nos deja eso en el corazón tan bonito porque hicimos que el año pasado una pareja se comprometiera Claro, y ahorita están bien felices Así es Ya están planeando boda y todo Ahora, le queremos agradecer a las decenas de parejas que se inscribieron muy pocas fueron seleccionadas para que puedan vivir el reality de Apuesta por la Propuesta ¿Qué se van a llevar Liz? ¿Cuál es el premio? El premio obviamente es la propuesta de sus sueños también viene de mano el anillo que es lo más importante que a veces está demasiado cariñoso la verdad y nosotros aquí se los vamos a poner ese es el premio principal Y por supuesto todo lo que conlleva una propuesta de matrimonio como bien lo dice Liz el anillo y dónde, cómo, cuándo ellos lo van a seleccionar Claro, pero para eso ellos ya nos dijeron cómo quieren su propuesta Así es y la vamos a conocer el día de hoy Liz, y tenemos a las personas que se van a encargar de calificar y de escuchar que son nuestros jurados Jurado estelar Así es Tenemos como jurado a una persona que Jan estuvo de jurado el año pasado o no o me estoy equivocando de reality la verdad no sé Sí, sí estuvo Entonces es nuevo jurado es completamente nuevo ¡Wow! Así es Entonces sí es de primer nivel ¿Estamos listos? Claro El jurado les presento a la primera Todos son expertos en el amor Todos Aquí está la primera ¡Julie Castillo! Y podré bailar en este reality ¡Échale, échale! ¡Tú échale, Mami! Nada más no te vayas a venir muy espectacular Nada más no te vayas a venir muy espectacular en el inicio de Apuesta por la Propuesta ¡Ay, Miguel! Es que estoy bien emocionada porque un año más de ver cómo la gente enamorada une sus vidas ¡Qué bonito! Ahora viene más enamorada que tú La verdad el año pasado yo no pensaba casarme este año a lo mejor ¡Ántale! Oigan, a ver esto está interesante porque Julie Castillo el año pasado fue jurado y ella era como la amargada del jurado, Liz Era la amargada que no creía en el amor y que no se... Era la que decía ¡No se casen! Exacto No, pero este año mi corazón está bien recargado ¡Ay, qué padre! ¿Ya ves lo que hace Apuesta por la Propuesta? Todo lo que pasó el año pasado A Julie le sirvió para enamorarse La verdad Y ahora andas, mira ¡Vamos! Como el cuchillito de palo Bien amarrada Y tenemos a un niño, Liz Tenemos a un niño que también es experto en el amor Él es... ¡Niñeri! Y sentadito ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Párate, Niñeri! Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Agradecido con la producción Deben ir De jurado ¡Eres un niño! Sí, la verdad O sea Yo todavía no me puedo enamorar porque estoy un niño Primero tengo que terminar mis estudios Claro Mira, a mí nada me gustaría hablar un poquito con la persona que hay detrás del personaje ¿Por qué? ¿Quién? Porque Selin Yarín No hay nadie Selin Yarín que tu manager Sergio Sí Se tardó años en entregar el anillo al matrimonio Es cierto, es cierto Se tardó casi 10 años 10 años Pero porque dice él que estaba se tenía que ver bien seguro si era la chica indicada Pero ya con dos hijos ¿Cómo no iba a ser la chica? Yo creo que todavía no está seguro Pero ya creo que ya ya el muchacho se atrevió y se casó Perfecto Niñeri No, gracias a ustedes por invitar Bienvenido Gracias Y ahora les presento a nuestra tercera jurado que ella cree mucho en el amor Tanto así que acaba de tener una bebecita Ay, sí bien bonita ¿Se puede decir cuántos divorcios llevas, Carlita? No, divorcios no No Pero ¿cuántas veces has creído en el amor? Como cuatro ¡Carlita la Santera! Bienvenida Cuatro veces has creído en el amor Cuatro veces la primera vez que me caso Es la primera vez ¿Y qué sentiste? No, sentí De hecho este año me caso por la iglesia y estoy con nervios Órale Estoy con nervios Bueno y frente a ustedes está el anillo que será el gran premio ¿Frente a ellos? Así es Mira Ay, qué extraño Regularmente ¿Dónde está? Siempre atrás Ahí están Oigan Ya es momento de presentar a esos cupidillos que se encargarán de cuidar a las parejas y al jurado Están guapísimos Yo ya los vi y aparte vienen sin camisa señora ¡No le cambien! Mira, mira qué tierno ya estás grande tú y casada Aquí van a ser muy bonita No Aquí están Ellos son los auténticos los dos juntos Los únicos Espérame Yo conozco al primer cupido ¿Cómo que también se me hace? Es que casi no lo reconozco con ropa Pero yo sí le reconozco la máscara Tú la máscara Ay, sí, tápate ahí porque no se debe de ver eso en televisión y en fotografía ¿Están listos los dos cupidos? Señoras y señores Aquí están Los dos juntitos Espérate Es que creo que creo que están enamorando una pareja que anda por allá Ha de ser Marisol ¿No? Marisol y Hugo ya dejen de estarse besando Aquí están los cupidos de apuesta por la propuesta Con la música sexy Déjenme les explico que aquí es el Mira, ponte de este lado Allá Allá Soy un personaje para niños Mira, mira, mira Y para niñas también Por favor vénganse de este lado atrás para que nos cuiden de cualquier pareja El anillo Míralo, míralo, míralo Ah, este anillo Oigan, le quiero agradecer a G y H eventos por los chisperos y por los papelitos Contáctelos en sus redes sociales porque están en este momento con grandes promociones En pantalla aparecen los datos y si mencionan que lo vieron aquí en el show del 7 tienen un 10% de descuento Ya saben para bodas 15 años Si necesitan ustedes papelitos o chisperos o cualquier tipo de efecto contáctenlos ya Liz, es momento de conocer a la primera pareja ¡Qué emoción! La verdad ya quiero conocer a todas las parejas del día de hoy Pues vamos a presentarlos para que pasen Vemos aquí ocho sillas Ajá O sea, cuatro parejas Cuatro parejas Muy bien Así como el año pasado Correcto La primera pareja es Melisa y Emiliano ¡Bienvenidos! Pásenle aquí en medio Bienvenidos Apuesta por la propuesta Gracias El año pasado El primer día pusimos una dinámica muy difícil que era una cama loca donde estaban ¿Qué se nos tronó en la segunda pareja? La primera La primera Entonces nunca pudimos escuchar la historia de las parejas y el jurado decía Oye, es que estaban en la cama loca se movían y no escuchamos Estábamos más al pendiente si se caían o no se caían y por eso este año cambiamos la dinámica vamos a dejar que platiquen cómo se conocieron y todo eso Pero como quiera tendrá una pequeña dificultad ¿Cuál, Miguel? Ya saliste conmigo Vamos a poner el micrófono de este lado Muchas gracias María del Sol El pedestal El pedestal Así de chaparrito tiene que estar Es parte de la dinámica Es lo que nos dejó el grupo Don Juan Y se va a agarrar Así, mira ¿Ok? Con tu pareja Agárrate con tu pareja Entonces Melisa vas a ir contando la historia y cuando Liso yo, digamos, cambio siguen contando la historia ¿Por qué lo queremos hacer así? Para ver si la historia coincide Liso Ajá O puede como que el uno Pero tú en ese instante y luego el otro puede cambiar Para Para que nos siga contando lo que uno quiere Un minuto 30 en pantalla Y que nos cuenten su historia del por qué no se han podido comprometer Ahora Con el tiempo ¿Quién va a empezar? ¿Melisa o Emilia? Bueno Nosotros nos conocimos trabajando Trabajamos juntos Entramos en una repostería De hecho aquí por Garzasada Y pues Nada Yo lo vi Me empezó a gustar Golosa Ahí yo le eché los ojos Y pues Yo me di cuenta que él también Que él también Me estaba viendo Pues al principio como que no concordábamos mucho Pero sabíamos que nos gustábamos Había bastante tensión por ahí Y pues Un día Ella me invitó a cenar ¡Cambio! Cabe destacar que él tenía novia Él tenía ¡Cambio! ¡Cambio! Un saludo Pero pues era una situación complicada y ella me gustaba bastante Entonces pues le acepté la cena Y salimos como amigos primero y en la cena pues sucedió lo siguiente ¡Cambio! Pues ahí poco a poco cenando y todo platicando y pues ya me gusta que tú también y pues ahí platicamos más de que podamos salir ¿Qué pasó? ¡Cambio! Para todo esto antes pues duramos mucho tiempo de amigos y salíamos bastante pero como que yo no le aceptaba tantas salidas porque sabía que me gustaba y todavía no me quería saber con ella Normalmente yo también hice lo mismo ¡Ocho! Pues al final nos conocimos más ya hubo más química y pues dijimos no pues vamos a darle y ya ya estamos parejitas y pues nos amamos ¡Bien! ¡Bravo! Pasen de cerrado Creo yo que no alcanzamos a escuchar por qué no se han comprometido Ajá escuchamos cómo se conocieron Así es y ahora esta fue la historia vamos a ver qué es la dinámica que toca el día de hoy ¡Aquí están! ¡Los cojines! Liz, esta dinámica sí la va a calificar el jurado Esta es la dinámica donde tienen que ponerle mucho esfuerzo y tienen que ser bien sinceros ¿Ok? Antes de comenzar cómo va a calificar el jurado la calificación más baja es un rozón ¿Ok? De hecho va a aparecer el rozón en pantalla ahí está La calificación media es un oso ¡Oso! ¡Oso! Y la calificación máxima es el anillo Que todos quieren Correcto Así que muy al pendiente el jurado En esta dinámica se dan preguntas de quién es más y la persona que pierda tendrá que ser aventado hacia un cojín con harina por su pareja ¿Sí se la saben? Por ejemplo Júntense por favor ¿Quién es más borracho? Si es él lo avientas al cojín ¿Ok? Y si no y si son los dos pues los dos sea bien Correcto Pero tenemos que ver qué tanto se conocen en esta dinámica ¿Estamos listos? Y arranquemos Liz y empezamos con ¿Quién es más dormilón? ¿Quién se echa más purrunes? ¿Quién es más infiel? ¿A quién le huelen los pies? Sí, porque tenía novia ¿A quién le huelen los pies? ¿Quién usa ropa interior sexy? ¿Quién le ha propuesto al otro tener una aventura extra? ¿Quién le ha propuesto al otro ¡Ay! ¡Ay, golosa! Golosa ¿Quién come más huevo? No come... Ya le entendí porque ella dijo que no comía huevo ¿Quién miente más? ¿A quién le cae mal su suegra? Mira, mira, mira Es que... Es que... ¡Los está viendo! ¡Mira, la verdad! ¡Les quedan 27 segundos! ¡No, no! Tú no participas ¿A ninguno le cae mal su suegra? No, perfecto ¿Quién es más ordenado? ¿Quién es más borracho? Pobrecito Ya lo empalizaron ¿Quién come más? ¿Quién besa más rico? ¿Quién da mordidas? ¡Tiempo! ¿Qué viste, Liz? Pues yo vi mucha sinceridad pero la verdad como que le tocó todo a él ¿Por qué? Me trae coraje, me trae coraje A mí lo que se me hizo raro es que ¿Quién le propone a la otra aventuras extra los dos? ¿Los dos? ¿Quién usa lencería sexy? ¿Él? ¿Cómo qué tipo de calzones usas? Uno se pone creativo ahí de repente Que el comestible de esos que es de puro dulce Creo que trae tanga con encaje Con encaje Con encaje, así es Vamos con la opinión del jurado Adelante, Yuli Ay, Melisa y Emilio Ah, o Emiliano ¿Cómo te llamas? Emiliano A mí sí me gustó Sabía que tienen química Aparte son una pareja de chavos Pues graciosos Se ven lindos los dos juntos Yo les doy Este Anillo ¡Ey! El primer anillo El primero El primero Ay, es que ando bien melosa yo Ando muy cariñosa Vamos con el siguiente Es Nillarín A mí me gustó Me gustó mucho Muy divertido La verdad Es solo la lencería Que se pone Porque un amigo Un amigo también se puso Una ropa interior Porque él no tenía limpio Y la envidió prestado Y la envidió prestado a su mujer Y la envidió prestado a su mujer Y la envidió prestado a su mujer Sí, porque estaba incómodo Estaba incómodo Pero me gustó mucho Y te voy a dar un anillo también ¡Anillo! ¡Anillo! Espero que Carlita sea más dura y sincera Adelante, Carlita Pues, te voy a decir algo Yo aquí veo No, sinceridad Ella Ella ve más allá Sí Hay una dominación por parte de ella Hacia él Y no porque lo que hizo ¿A quién de los dos fue el que dijo Vamos allá Al programa? ¿Quién inscribió a quién? A ver, almohadazo Ella Exacto Mira Yo Yo te voy a dar un rozón Y te voy a decir por qué Cuando él Quiera proponerte matrimonio No va a ser ni hoy Ni mañana Y te estoy sincera Ni nunca Él todavía es un niño Él todavía Tiene otros pensamientos Y tú ya ves más a futuro Si ustedes quieren ser una buena pareja Háblenlo Háganlo bien Y no solamente por el reality Sino por ustedes Mismos ¿Sí? Y deja de dominarlo tanto Porque ese se te va a ir Antes de medio año Mija Sí Oigan No nos asusten a las parejas Antes Vamos empezando Es que la opinión de Carlita Como bien dices Va más allá Va más allá Oigan Ya vimos la primera calificación Me preocupa que debemos recibir hoy a cuatro parejas Y me están diciendo que una pareja mandó un video A ver, ¿de qué se trata el video? Adelante Hola, mi nombre es Ana Y el nombre de mi pareja es Yaira Queremos participar en el reality show Hoy por cuestiones de trabajo no pudimos asistir Esperemos nos den la oportunidad de presentarnos el día de mañana Gracias Ella dice que De hecho es una pareja de dos mujeres ¿Cierto? Es una pareja de dos mujeres Ok Este reality es Para el amor Para el amor Y dice que no pueden venir por cuestiones de trabajo ¿Qué hacemos? ¿Que vengan mañana o quedan descalificados? Mañana Ah, yo digo que vengan mañana Que vengan mañana Carlita, ¿tú puedes saber si es verdad o mentira lo que están diciendo? Pues yo digo que sí Te voy a decir por qué Porque acuérdate que hoy es día que la mayoría no trabaja ¿Se paga doble? No, se paga triple, mi hija Ah, triple Aplica refusión Ay, para que le vayan subiendo ahí Entonces No me echen encima los de otra vez Doble, doble, doble Entonces Al pasar eso Mucha gente no va Y agarran a varias personas Para poder laborar Cubrir Ok Entonces el jurado dice que sí pueden venir mañana Oigan Y mientras se acomoda la siguiente pareja Les quiero decir a todos ustedes Que pongan atención Porque el show del 7 Va hasta tu office Inscríbete subiendo una foto en tu oficina Con un producto de la familia Coca-Cola Y nosotros llevaremos los snacks Y la bebida para disfrutar Porque cuando juntas lo que te gusta Con lo que amas Fisfrutas Y no lo olvides Gran sabor a frutas Más burbujas Fisfrutala Recuerden que está en nuestro Facebook La foto Donde salgo con la feed Y ahí pueden mandar su foto Qué rico Dame Yo quiero Fisfrutar Fisfrutar Porfis Porfis Y quiero ir a la office Vamos a ir ¿El viernes o cuándo? Un viernes Vamos a escoger a un ganador Muy bien ¿Todo bien con los cupidos? Es que creo que Creo que tenía calor No sé si le pueden echar La verdad tengo frío No sé quién me puede abrazar Ay, mal frío Tengo frío No sé si me pueden abrazar No sé No, no, no Es una señora Pero ni Yari no Porque estoy celoso 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 Soy de un pellizco aquí No sé por qué Es un niño Es un niño Vamos con la siguiente pareja ¿Quiénes son, Liz? Ellos son Estefany y Guillermo Estefany y Guillermo Bienvenidos Pasen por favor Aquí en medio El pedestal Muy bien ¿Están listos para contar su historia? En el pedestal que está ahí Ustedes van a correr A contar su historia Ya vieron la dinámica Cómo es ¿Están de acuerdo? Hasta que se decidieron Porque siempre cortaban Y volvían Cortaban y volvían Cortaban y volvían ¿Qué fue? ¿Qué fue? Muy bien Vamos a centrarlo Aquí está Yo pongo el micrófono Muy bien Para eso era el video De la chica, ¿verdad? Espérame Muy bien Oigan Quiero aclarar algo Memo y Estefany Son muy seguidores Del show del 7 Y siempre se inscriben A los realities Sí Pero nunca los seleccionamos Porque luego la gente dice Ah, ya está ahí amarrado Ya está ¿Verdad? Pero hoy sí dijeron Por favor Nosotros ya tenemos Varios tiempos juntos Y es verdad Estefany siempre acompaña A Guillermo En todas partes Pero No se habían podido Dar la oportunidad Y ahora dijimos Bueno Vamos a darles Que todo esto del amor Todo se vale Un minuto treinta Por favor De espaldas Y que comiencen A contar su historia Abróchense con la Ahora Corre tiempo Corre tiempo Corre, corre, corre Bueno Ya llevo Tres años con él Lo conocí en GPI Tenía una pareja ¿Quién? ¿Quién tenía una pareja? No tenía una pareja Antes que yo Se llamaba Johanna Yo tenía Abuelos con ella ¡Gadio! No, pues Nos conocimos Espérate, espérate Memo Agáchate, agáchate Nos conocimos yo Yendo Como siendo parte Del random valet En GPI Y pues ella Haciendo como fan Y ¡Cambio! Bueno, nos conocimos ¡Ah! No se pueden soltar ¿No se pueden soltar? Este Vivimos una relación Me estuvo cantando Tres veces Que fuera su novia Yo le dije ¿Cantando? Este De ahí Este Porque estaba con la chava Andaba conmigo Estando con la chava Yo lo acepté así No, hombre Una infidelidad aquí Yo le perdoné Y lloré ¡Cambio! ¡Defiéndete, Memo! ¡Defiéndete! ¿Pero por qué nos han comprometido? ¿Por qué nos han comprometido? No nos hemos podido comprometer Porque Pues Por falta de la economía Y un poco de problemas En nuestras familias Pero pues Estamos bien emocionados Para Compromoternos Y poder casarnos ¿Y si traes varias? Eh, no ¡Cambio! ¿Qué? ¡Ay, ay! Este Si quiero casarme Si quiero tener hijos Y lo amo mucho ¡Tiempo! Vénganse a este lado Yo quisiera saber ¿Qué opina Carlita? Porque Es una pareja Singular y peculiar ¿No? Sí, claro Normalmente no vemos Este tipo De parejas Vamos a ver Cómo se comportan Al aire Los cojines En panza Estamos listos Para las preguntas Estamos completamente listos Y preparados Una y una Una y una Ok Corre el tiempo ¡Ahora! ¿Quién es más infiel? ¡Ah! ¿Quién se ha besado Con otro u otra Andando con él? ¡Ah! ¿Quién ha salido Con los amigos De su pareja? ¡Ah! ¿Quién ha soñado Con algún conductor O conductora Del show del siete? ¡Ah! ¿Quién Tiene fantasías Con Las amigas De otra persona? ¡Ah! Ok ¿Quién no se lava Los dientes Todos los días? ¡Ah! ¿Quién usa ropa interior Sexy? ¿Quién No se baña Seguido? ¡Ah! ¿Quién se queda Dormir En casa Del otro? ¿A quién Le huele Más la boca? ¿A quién Le sudan Las axilas? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién Hace de comer Más rico? ¡Ah! ¿Quién Saca A pasear Más seguido A su pareja? ¡Ah! ¿Quién Le miente Más seguido A su pareja? ¿Quién Es más Trabajador O trabajadora? ¡Ah! ¿Quién Es más Flojo? ¡Ah! Yo Soy mi Sinceridad Yo También ¡Julie! ¡Ay no! A mí Me intrigaba Mucho Este Conocer Cómo Se conocieron Esta pareja ¿Verdad? Porque Memo Yo te veo Aquí todo el tiempo Yo no sabía Que era tu novia O sea Porque a ti Te gustan todas Memo No te entiendo Entonces Yo A esta pareja Le doy Oso 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 Vamos con el siguiente Millarín A mí me gustó A mí me gustó Me hicieron reír La verdad Yo como que Sí se agarraron de la mano Pero no sabía Que eran novios Y pues bueno Espero que lleguen A la propuesta Yo le voy a poner Un oso 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 Carlita ¿Quieres Hablar algo con suficiente tiempo? ¿Ves algo en específico? Nada más quiero preguntar algo ¿En qué trabaja Cada uno de ustedes dos? Déjame Te ponemos el micrófono Yo pues ahorita Tengo una pensión Gracias a mis padres A mi padre que falleció Y aparte pues Hago un poquillo de trabajo De fisioterapia En los DIFs Y así porque Entro de fisioterapia Y aparte soy abogado Es abogado Y usted trabaja Estefany Te voy a echar aire primero Toma de casa No, está bien Por el momento no No trabajo Deje de trabajar A ver Tenemos que ir a una pausa Carlita y regresando Vemos por qué Carlita Le preguntó eso No se muevan Esto es Apuesta Por la propuesta Seguimos en Apuesta Por la propuesta Dentro del show del 7 Claro Ahorita va a decir El show del 7 Pero ya es la costumbre Oigan ya pueden votar A través del código QR Que está apareciendo en pantalla Ahí hay una pestaña Que dice Apuesta por la propuesta Y también a través De whatsapp Nos pueden mandar Sus mensajes Nos quedamos pendiente De escuchar la opinión Y la pregunta De Carlita La santera Adelante Carlita La pregunta es Para los dos Ustedes dos A raíz Tienen ya tres años Creo juntos Están diciendo En los tres años Ustedes ya tuvieron Intimidad ¿Sí? Sí ¿Y su intimidad De ustedes Fue rápida O pasó un tiempo Para poder estar juntos? Pasó un tiempo Después de los seis meses Pasó un tiempo De los seis meses Yo me tardé En tener algo De intimidad con él Ok Y ya viven juntos En un tiempo En un tiempo vivimos ¿Qué importa Que sea No importa Lo que sea Contra Contra Le hay amor No importa Lo que diga La suegra El amigo Lo que sea Hay amor entre nosotros ¿Pero qué te dijo Tu suegra? Pues ella no estaba De acuerdo al principio Por desobligada Pero no me importó Yo seguí la vida Con su hijo Seguiste desobligada Sí Sería una fantasía Para mí Ser una desobligada Algún día Bueno Me ganaste en eso Porque si iba a decir Que había un problema Ahí Con alguna De las mamás De ellos dos ¿No? Pero Yo No creo Que esto También no funcione Pero Sí creo Que hay un poquito De amor Porque hay un poco De interés A la mejor Económico Soy muy sincera Y lo estoy diciendo Sí A la mejor Económico A la mejor No económico Pero Ya el tiempo Lo decidirá Pero yo Para mí Rosón 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 Muchísimas gracias Pueden tomar asiento De este lado Les recuerdo Que de estas Ocho Ocho sillas Ocho chillas Una disculpicha Che me trabo la lengua Es que es el león Que traes ahí El rey león Muy bien Te vestí elegante Muchas gracias A Daniel Barrientos Por vestirme El día de hoy Estas ocho sillas Estas son de la pareja Que viene mañana Que el jurado ya autorizó Ok Y ahí Liz Falta una pareja más Jaide y Tadeo Ajá No me gusta hacer eso En televisión Pero si se me hace como Grosero Ok Que Se les reservó Más de Quince días El lugar A esta pareja Y ahorita A la una veintiocho Dijeron Estamos retrasados Como la momia Como de tiempo De tiempo De tiempo Llegamos en diez minutos Ya pasaron casi Veinticinco Pues de hecho Ya nos vamos En unos cuantos minutos más Y ya no contestan El teléfono Ah Ok Entonces no sé No sé si sea por cucos O porque Simplemente Les dio pena Tal vez tuvieron una pelea De pareja Y se enojaron Y ya no vamos a ir Pues no vamos Entonces no se me hace padre Que les cuidamos su lugar Porque había decenas De parejas Y estas dos sillas Se hayan quedado Solas Aparte Miguel No huelen a nada Nadie está sentado Miguel Aparte Pobrecillas 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 Entonces Quiero hacer Una convocatoria Rápida y express Si tú estás viendo El programa Te quieres comprometer Con tu pareja Tu sueño Es tener una propuesta De matrimonio Manda un inbox Al facebook Del show del 7 Porque mañana Puedes estar ahí Ya Mira Pásame una pluma Quiero rayar el nombre De Jaire Las que escupirles Por desobligados Oye Es una oportunidad Súper padre Porque te vas a ahorrar Mucha lana Ay hasta rompí el El papel El papelito El papel No se vale eso Liz Pues no Pues si es como que Pues el tiempo en televisión Es muy importante Te dejaron plantado Te dejaron plantado A toda la del teleauditorio Una vuelta de respeto Y quieren conocerlos Oigan Aprovechando que esa pareja No vino Carlita La Santera La última vez que nos visitó Quería hacer un contacto Con tu mamá Liz Ah caray Entonces Que te parece Si antes De que Carlita Se prepare contigo Vamos con este mensaje Importante De fam Gracias a quienes Ya se están inscribiendo Para apuesta por la propuesta Es solamente un lugar Vamos a leer los inbox Al ratito Y nos decidimos Por una pareja Carlita Bueno La vez pasada Que yo estuve Y que me invitaron Fue muy rápido Y fue como un bloqueo ¿No? Yo había dicho Que había alguien Ese alguien No lo Si lo alcancé a percibir Que era una mujer Pero Ya no Ya no la capturé ¿No? Ahorita Para poder la capturar Pedí su nombre De su mamá Y no sé Si sea tu mamá Pero tócame mi piel Mira No está Está chingada Aquí hay una persona Un poquito Robusta A lo mejor Si no es tuya Puede ser de alguien De aquí Ajá Si La persona Porque yo estoy Frente Ahora si lo puedo decir Un tanto así Ajá La señora tiene Pues chamorro O Se ve Pronunciada Más no Ajá Gorda Si Si Ella tiene Como que Como que tuvo un problema En la mano En las manos No sé si De articulaciones O de Ay Como se llama Esta enfermedad Artritis Artritis Como que Estuvieron Mal en su momento Las manos Ajá No 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 fueron las dos Fue una O a lo mejor Tuvo un accidente En esa mano Esa persona Que está aquí No 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 es persona De usar Cosas Pegadas Es como Oleado Si Usa Pantalón De Ni siquiera De mezclilla De vestir De esos Como de personas mayores Ajá Tiene un problema Como que En la cintura Porque Ella Renguea Al caminar Y se le nota Y su Calzado Es Plano Hay una Diferencia De un pie A otro Porque Un pie Está más Inflamado Que es este Más Inflamado De En su En el empeine En el empeine Mira No sé si Si sea tu mamá Porque Tú sabes Cómo era tu mamá Ella va para allá Y no sé si es De alguno De ellos dos Ella va para allá Y se ríe Viendo Al chico de verdad Ajá ¿Al ninja de verdad? Sí ¿De qué edad Carlita? No muy grande No grande No grande Te estoy hablando 50 55 60 años No muy grande De hecho No tiene pelo Esa persona no tiene pelo Ok Bueno Si Digo Somos muchos Hoy en el estudio Hay público Que está 55 Pero no tenía O sea Artritis Y eso No No estoy diciendo Que tuviera artritis Dije Tiene un problema En una mano Ajá Ajá Como que Ella A lo mejor Antes de fallecer O cuando No tenía Una Como que tenía Una espasticidad En esa mano En esa mano Tenía No que fuera artritis Perfecto Así lo dije Carlita Tenemos que Recordarle a todo el público Hacemos una pequeña pausa Que si van a hacer una fiesta infantil Chequen esto Expo Expo Fiesta Travesuras 2023 Ya está aquí Más barato que en la Expo Provoción válida para todos los meses del 2023 Tú eliges lo que quieres pagar Además Llévate regalos al separar Precios irrepetibles Increíbles Bajísimos Locos Inauditos Espectaculares Extraordinarios En resumen Más barato que en la Expo Separa antes del 15 de febrero En Travesuras Sabemos de fiestas Siempre Es día festivo Pero si abrimos las 10 sucursales De Travesuras Con estos precios Increíbles Estos precios que están apareciendo aquí Son 4 diferentes En cada sucursal Ustedes eligen el que más Les convenga Separan con 1500 O con 2000 pesos Y Travesuras El día de hoy Arranca sus últimos 10 días De esta promoción No hagan confianza Separen ya Abrimos a las 10 de la mañana Y hoy 6 de febrero Aunque es festivo Cerramos hasta las 10 De la noche Los esperamos en Travesuras Porque en Travesuras Sabemos de fiestas Siempre Liz Queda un lugar Y ya la gente Está mandando inbox Entonces aquí los esperamos Para el día de mañana Es una oportunidad Súper padrísima Para que puedas tener La propuesta de tus sueños Y lo más importante El anillo Quedó más caro El día de mañana Ya una pareja Abandonaría el reality ¿Cuándo? Mañana Tenemos a ellos dos A la pareja Que ya es seguro Que viene mañana Y la nueva Y una pareja Se va el día de mañana Ok Muy bien Vámonos O sea Esto es sacar rápido A la pareja Que se lleve el premio Rápido Entonces ahí tienen El código QR Para que los escaneen Y tengan la oportunidad De estar aquí con nosotros Gracias a nuestro jurado Mientras tanto Vemos la tabla ¿Cómo quedó la tabla De calificaciones? Nillarín Nillarín O sea Hasta el momento Va ganando Melisa y Emiliano Muy bien Pero nos faltan dos parejas Oye Puroso y Rosón Le tocó a Estefania Y a Guillermo Así es Gracias por estar con nosotros Nos vemos mañana en Apuesta Por la propuesta Gracias